Nos encontramos en la avenida 28 Julio, en el distrito de Imperial, en este instante vemos que están tratando de poder dejar en buenas condiciones esta vía que se encontraba en buen estado. Sabemos que se vienen realizando los trabajos de cambio de instalaciones de los nuevos medidores, que hasta el momento es la condición que han dejado la empresa Tribeca. Con el cambio de los medidores, de poder poner en buenas condiciones esta vía que se encontraba pésima, que los trabajos que viene realizando. Sí, está bien, está bien. Esta vía ha sido prácticamente rota por los cambios de los medidores que vienen haciendo. Bueno, a veces si no tengo mucho conocimiento, porque yo tengo medidor ya, no sé cómo será el proyecto de hoy, yo no puedo poner por esto, porque para mí sigue siendo igual. Sigue siendo igual, pero esta vía se encontraba en buenas condiciones ¿no?, antes de que comience el trabajo. Ah no, más que nada en el desagüe, todos los años tenían que romper la pista, ya sea por aquí o más por allá, por los desagües que todavía hay instalaciones antiguas, porque estos tubos de cemento de antes, ya, por esas instalaciones antiguas que siempre tenían que romper alguna pista. Esta pista alguna estaba en buenas condiciones ¿no?, ahora veo que está pésima, puro hueco ¿no? Claro, por el desagüe, por las instalaciones antiguas más que nada. Sí, así es. Ok, bien, gracias.